¡Suscríbete al canal! Un acto entero y lo subiré al canal Bueno, ya sabéis, son 5 actos Unos más largos que otros, pero bueno Además tenemos un batallón completo de armas Todos al refugio ¡Vamos! Nunca había visto tantos aquí fuera Vaya, creo que los hemos hecho enfadar Y nos ha dejado por la reina ¡Ven conmigo! ¡Maldito seas! ¡Fenix, tienes alguna otra suerte! ¡Aún no podemos hacerlo! Bueno, bueno, tenemos que... Estamos en el fuerte, en este acto 3 Y tenemos que defenderlo de un ataque Locus Está bastante chulo De esta parte Tenemos que defenderlo de un ataque ¡Oh! ¡Marcus, si no defendemos las puertas, las armas nos echarán encima! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Maldando granada! ¡Voy a coger el cañón! ¡Ah, auf, auf! ¡Qué narices! Bueno, ya sabéis que lo estamos haciendo es difícil ¿Quién me está reventando? ¿Me están reventando? Por detrás parece ¡Madre mía! La que seguía aquí Son los voladores No se mueren, tío Es difícil Sí, no los había visto Está ahí un poco parado Estaban ahí parados Creo que me estaban metiéndolo bombando Sí, no hay que defender las muertes No hay bien por ahí Un batallón de muchos Aparechadme No hay bien Vamos a Katarame, aprovechadme Si siguen así van a romper las muertas ¿Qué me ha golpeado a la puerta? Nació D'Uogu ¡Vamos! Cuidado con los cazapotas ¡El fiebre sitio! Otra bomba ¡El 11! Se acaban de destruir la entrada ¡Estas cuantas no van a dar un intermonto más! ¡Estabemos! ¡Noooooo memory one shoot! ¿Dónde se ha quedado? Bueno la había traído hasta aquí ¡No esta! ¡No esta! Mira going the hell ¡Veía que nadie había superado estas defensas jamás! Pero en las guerras del Perilón ¿Todavía tiene el control del martillo del alma, coronel? ¿Qué sabes? El más grande Sí, pero el sistema de tiro está jodido, es muy perdido Se nota cuando le suben la dificultad No solamente por el daño que hacen, sino por lo que aguantan A ver, que siempre son duros los locos Creo que está perdido Cargar el arma Voy a tirar un par de granadas Voy a tirar uno aquí Granada, fuera Bien, tenemos más Pero... Le he dado pero nada más ¡Un médico! Recuerdos enemigos Me voy a disparar y me va el disparo para arriba Tiene que doler mucho Que se que va a parar No me deuda Que no me digas que viene mas Que vio Que no vio No vio Si ¡No! ¡Muertos enemigos! ¿Cuál de estos monstruos es el siguiente? ¡Uff! ¡Metredora! No lo había visto. ¡Multa! ¡Revíeme! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Alguien tiene que usar el cargador! ¡No me está pillando nadie! ¡Dios! Tienen tíos de escudo. ¡Qué cabrones! ¡Bajar a tus bandidos antiguos y de rascas de Gidens! ¡Prometo matarte enseguida! ¡Oltreides humano, monstruos! ¡Arriba y a por ellos! ¡Acabá con ellos! ¡Estamos en ellos! ¡Se lo han invitado a todos sus hijos! Bueno, bueno. Esto no se va a proceder. Están pasando las... ¡Defensas! ¡Maldita serán los buenos! ¡Pero repregaos! ¡La segunda puerta ha caído! ¡Tenemos larvas en el patio interior! ¡Refliéguense hasta la tercera puerta! ¡Concentren el fuego en el patio interior! ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡Que dejo a mi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es que mola mucho esta invasión, ¿eh? Yo creo que es una de las mejores pantallas que he hecho en el mundo Hero One Una invasión Goku y bestia Fuego de acción cojonudo, pero cojonudo Sí, no es de Sony Hay mucha gente que me desprecia a Microsoft Ni en direct ni bien buenas Los Odyssey Record Los Gero One, los Forza Moto, los Forza 8 Todos ellos son muy buenas Y vienen muy buenas ¡Molo! Última puerta ¡Retrocedo y detienes a pesar a que! ¡Defendentos en el garaje! ¡No podemos dejar que vayas más allá! ¡Revíeme! ¡Arriba, eh! ¡Arriba y vamos! ¡Está cubierto! ¡Muro! ¡Eh! ¡Arriba y vamos! ¡Upe! Se los separon mal a tu disparo de la boda ¡Hola! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Mira un rey! 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 ¡No! ¡Mira un rey! ¡Mira un rey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Qué duros que son! ¡Qué duros que son! ¡Qué duros que son! ¡Mucha de la calle! ¡Ahí vienen más! Reserva al patio y lo volaremos. ¡Así vamos a detenernos! ¡Aquí arriba! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Demparad al depósito de combustible! ¡Cimula! ¡No tengo nada! ¡Qué vas a hacer! ¡Aquí viene! Los que queden nos tenemos que eliminar. ¡Sí! ¡Sentid el calor cabrones! ¡Sentid! ¡El fuerte es seguro! ¡Repito! ¡El fuerte es seguro! ¡Equipos de control de incendios al patio central! ¡Está todo ardiendo! ¡Hay que apagar estos fuegos! Bueno, pues lo hemos hecho a propósito. Ese era el último. Al menos de momento. Con un poco de suerte nos dará tiempo a librarnos del olor a larva quemada. ¡Coronel! ¡Deberíamos hablar ahora! Está muy guapo, muy guapo. ¡Muy guapo! ¡Increíble! ¡Incluso para ese capullo! ¡Entonces esta cosa que tu padre ha inventado acabará con los Lambents! ¡Acto 3-2! Vamos a hacer el corte aquí. Que se conviertan en Lambents no asegura que funcione en ellas. Pero todavía tenemos que averiguar dónde está Asura. Es una pena lo del martillo. Es lo que necesitamos. ¡Menudo cacharro! Todavía activa algunos satélites, pero sin puntería. A lo mejor puedo arreglarlo. Firth, toma el disco. ¡Sorpréndeme! No te vas a creer esta mierda, Bernie. Tendrá que esperar, Vic. ¿Hay alguien monitorizando la red de radio? Son Samyani. Están atrapadas fuera del perímetro. Estamos en ello, Bernie. ¡Venga! ¡Todos preparados! Os conseguí un piloto para el camión. ¿Qué? ¿Me he perdido algo, Rubito? Ah, me... Dejaré que el viejo te informe. Atento a su presión sanguínea. Tranquilo. Respira hondo. Y todo eso, ¿vale? Le tiran los trastos de prueba. Ah, qué corte de perdón. ¿He perdido algo, Rubito? Tendré... Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer cortes. Espero que os haya gustado. No olvidéis comentar el like. Nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Adiós.